Hola, soy Tito Lozada, director de Tres Culturas, el origen del flamenco. Con este espectáculo quiero demostrar de dónde viene el flamenco. Sefardíes, árabes y gitanos, diciendo siempre la verdad por delante. Y cómo se crea el flamenco dentro de Andalucía hasta llevar entre el siglo XVIII hasta nuestros días. Y además es un espectáculo muy cultural donde te das cuenta y ves la realidad de lo que es las tres culturas, el origen del flamenco.